Buenas comuni de YouTube aquí en el sky con toda la banda del club de Yu-Gi-Oh! Tenemos a Dark Spider, tenemos a Yu-Gi-Loonade y tenemos a P.S. Rosarias Ryo que no me acuerdo del canal, perdóname. Yu-Gi-Oh! Dual Master creo que era, ¿no? Eso mismo. Dual Master. Eso mismo. Entonces, ¿quieren saludar? Un saludo de Yu-Gi-Oh! y Yu-Gi-Oh! y Yu-Gi-Oh! Vamos a estar hoy día examinando la Bandits que confirmaron ya hace como una semana, unos días, hace un tiempo o menos, no sé, no me fijé hace cuánto. Una Bandits corta, más que nada, pero estamos acá con el canal aliado Yu-Gi-Oh! Illuminate con Dukester examinando, acá también con Dream Master. Y más que nada comencemos con examinar la Bandits, pues primero partamos con las limitadas. Goyo Guardian a uno. Eh, 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 antes de todo, antes de todo, antes de empezar con las limitadas, no prohibieron ninguna, ninguna carta. Eso, eso es verdad. Nadie, nadie se esperaba, nadie se esperaba que, o sea, que pasara lo que pasó. Todo el mundo estaba pensando, todo el mundo estaba pensando de que banearan a Solchark o la limitaran a uno. No. Yo, yo creo que nadie se esperó que durante dos Bandits seguidas no prohibieran nada, porque en la anterior tampoco había prohibido nada. Entonces, ese también fue un tema que nadie se esperó. Yo pienso, yo sinceramente pensé que era prohibir al menos una sola carta del hat. Ni siquiera, ni siquiera, yo pensé que era poner al moral a uno. No, 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 bueno, desde mi punto de vista, ok, mi moral no puede bajar a uno por el simple hecho de que lleva muy bien poco tiempo con nosotros. Segundo, que, pues, el meta de OCG al meta de OCG es muy, es distinto. O sea, a ver, estamos hablando de que, pues, nosotros tenemos nuestro meta y ellos tienen su meta. Yo lo que pensaba que iba a pasar, yo lo que pensaba que iba a pasar, es que como esta es la Bandlist que va a regir durante la temporada del Mundial, que iban a igualar la Bandlist solo durante esta temporada y que durante la siguiente disputa del Mundial ya va a volver a ser temas de Bandlist separadas, pero no, al final terminaron siendo dos Bandlist separadas. Acuérdate, acuérdate que, acuérdate que para el Mundial se hace un Bandlist especial, que solamente es para el Mundial. Habló el juez del grupo. Pero, bueno, empecemos ya con el análisis, como dijimos todos, no hubo ninguna carta aburrida, algo que no se esperaba en este momento. Vayamos con las cartas limitadas y hablemos del tiro de la carta que todos sabemos que todos, ahí está en la boca de todos, que sería Goyo Guardian, una carta que ha estado prohibida. Desde hace tiempos milenarios y que la soltaron a uno, todos los jugadores de Yugi están como animales por esta carta, si es que no me puedo decir que estar incluido, porque también quiero tener al menos una. Yo creo que el problema, yo creo que el problema es el encontrar en qué jugar todos, claro, todos quieren tener uno, pero por ejemplo, es difícil encontrar un túnel level 2 para meterlo en un hat, por ejemplo. No sé, es que hay que tener una consideración. Ahí cada jugador tiene que tener una consideración del que juega o que jugará en donde pueda meter Goyo Guardian sin cambiar el deck. Sí, es que el Goyo Guardian igual es bueno, no es que, sin mentira, Goyo Guardian es un monstruo muy bueno, solo que como estamos discutiendo antes, en el formato que se juega mucha fiendish, breakthrough, muchas cuestiones para negar, como estamos conversando antes, Goyo Guardian no se vuelve tan bueno. Y Goyo versus Manos tampoco es tan bueno, porque igual te revienta en el Goyo. Ok, ok. Bueno, me tocaría a mí decir mi punto. Bueno, yo no fui de esos tantos que se mataron en buscar a Goyo, pues yo tenía en mi carpeta, tenía tres Goyo Guardian en mi carpeta. Ok, mi punto de vista a ver lo que fue la salida de Goyo es que podemos entender que este formato no va a ser de gran amenaza. Por el simple hecho de que estamos corriendo mucho Blackmon Heaven, Fiendish Chain, Break to Kill, estamos también corriendo lo que es este... Ah, se me olvidó una de las cartas que iba a decir. Finish Breakthrough. Finish Chain, lo dije, ¿verdad? Igual la Mirror y la Dimensional Prison que también lo hacen. Bueno, también Mirror. Acuérdate, para el tiempo que Goyo. O sea, fue algo... una grandeza. Mirror for estaba a uno, Torrental a uno, Dimensional Prison prácticamente se nos usaba. Este... Antes no había nada para negar. O sea, lo que es ahora y lo que era antes Goyo Guardian tuvo su tiempo, ya hoy en día es bien difícil verlo arriba. Antes los ataques pasaban muy fáciles y defectos también, es un gran tema a considerar, porque como lo decís tú, Dukester, los efectos casi ni se negaban, no había negadores defectos. Y cuartos para negar ataques o matar al monstruo atacante. Eran pocas. Ah, eran pocas. Y si habían, estaban limitadas, semi, pero super pocas, estaban a tres. Lamentablemente. Esa es la realidad que hay en el juego. Lo que pasó con la liberación de Goyo Guardian, yo creo que hago mucho hype, como lo que pasa con los videojuegos. Como que una carta que todos querían, todos esperaban y como salió libre, todos la quieren ahora. Es como un juego nuevo, ves un juego nuevo, muy buenas gráficas y todos lo quieren. Después, cuando sale y pasa el tiempo, ya nadie lo quiere. Podemos ver precios en Ebay. Yo soy un jugador que, pues, mucho juego, mucho precio en Ebay. Cuando Goyo Guardian salió para atrás, 60, 80 dólares. Ahora tú lo ves en Ebay, pues, no pasa de 10 dólares. No puedo frenar. O sea, en menos de una semana. ¿De qué? En menos de una semana bajó, bajó un dineral, vamos a decirlo. Es brutal. Además que también están los rumores de que lo liberaron para reimprimirlo y vender la Legendary Collection 5D. Sí, también he escuchado eso. Sí. Porque mucha gente está diciendo eso, esos rumores están bastante fuertes. Sí. Igual, yo encuentro que esto es algo que más alguien debió haber pensado en el mundo de habla hispana de Yugi. Que es, Chivigai está a 3, ¿por qué no se puede jugar Goyo? Y acá, devolvieron a Goyo. ¿Y por qué Alka está a 3? O sea, Hello, Alka es lo mismo. Sí, además. Pero, bueno, no hagamos tan larga la chachara sobre Goyo. Todos cachan la carta, todos saben su efecto. Todos saben que un monte de nivel 6, pero vamos con la siguiente carta. ¡Súbete! Muchos se la esperaban. Creo que muchos se esperaban que son jugadores como de hace 3 o 2 formatos. Se esperaban que Gear Gear fuera limitada a 1. Gear 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 es una carta que normalmente se usaba al inicio del duelo o a la mitad como mucho. Porque la tercera copia siempre queda como carta muerta. Porque se usaban solamente 4 de los Gyrgianos que son de nivel 3. Porque son 3 del MK2 creo y uno del MK1. Y con el Gear Gear se usaban 3 Gear Gear para acelerar el robo. Para acelerar el robo y tener un Gear Gear Gigant X lo más rápido posible. ¿Quién más que le lo vuelvo? Sí. Es verdad. Pero mi punto hacia lo que era Gear Gear, pues de verdad honestamente yo lo esperaba. Yo lo esperaba, no en este Barley, sino lo esperábamos ya desde el Barley pasado. Yo había dicho que si no tocaban a Gear Gear, Gear Gear iba a ser en este formato imparable. Y eso fue lo que sucedió. O sea, tú ibas a un torneo y la mitad de los jugadores del torneo, ¿qué usaban? Gear Gear. Sí. Tú mirabas los top 32 y tú veas siempre 10 Gear Gear y lo demás. Lo que pasa es que pues lo que había de este 4 Puyin, 3 Mermia, que si 6 Hat, pero la mayoría es lo que mandabas. O sea, la mayoría estamos hablando de que si es más, pero más se puede decir es un torneo. No voy a decir exactamente los números exactos, pero un torneo en el que fue un ropa que se jugaron mil y pico de ayer ya. O no me acuerdo exactamente la suma bien, o 400, no sé decirte bien. Y disculpen de verdad que no tengo los números porque a mí no me gusta hablar sin tenerlos los números. Pero eso se veía en todos los torneos, o sea, se veían siempre Gear Gear por encima de los demás. De hecho, creo que hubo como otros torneos, o incluso creo que fue el continental de Europa, en donde el 50% de los jugadores fue con Gear Gear. Ese es el continental que yo estaba hablando. Ese torneo fue el que pusieron los números y cuántos Gear ya entraron. Sí, porque hay que decirlo, las cartas caras del Gear ya no son muchas. El armor. El armor, y si querís brillar más, es el accelerator. Pero está común, así que da lo mismo. Verá, vamos hacia lista, el Gear ya no es caro. El Gear ya lo que es caro es el extrader. Pero que deck en este momento el extrader no es caro, todos los decks es caro el extrader. En la mayoría de los decks, excepto Bullying, por ejemplo, o Madolche con Langell, y la mayoría de los decks son relativamente baratos, excepto una, dos o máximo tres cartas. Lo caro siempre es el extrader. Siempre. Pero es que igual, veamos, siendo sincero, el Gear igual, mira, yo cuando fui al continental aquí en Sudamérica, sorprendentemente no me tocó ningún Gear ya en ronda. Y amé que no me pasara, porque el hecho de que me tocara a Jarja con Bullying estaba cagado amigo. Siendo sincero, era el peor match que podía encontrar. Después me jugué un side event, bueno, jugué cuatro duelos de un 3v3, tres fueron Jarja. O al menos uno del team enemigo era Jarja. Fijo, te lo digo así. De hecho, al Roger B era campeón sudamericano del continental. Cuando nosotros le hicimos el video, nos contó de que desde la tercera ronda en adelante, le tocaron cinco Gear ya seguidos. Es decir, imagínense eso. Es como el deck más popular. Además que tú te voy a ir haciendo en Jarja a medida que te vayas haciendo el extract de otro mazo de rango 4. ¿Cachai? Entonces ya vais juntando las Jarjas de a poquito, vais juntando todas las trampas que usan. Vais juntando los armos que es lo importante. Lo de cuerdas, lo de cuerdas, lo de cuerdas, la encontré barata, porque son comunes. Y con tus otros masitos de rango, usan rango 4. Te lo voy a hacer, te lo vas comprando a poquito. De repente, ¡pah! Tenis Jarja armado. Y no sabéis, como chucho le hiciste. Pero lo tenís. Bueno, ya tumbemos el tema de Jarja porque no me cae muy bien. Ya bueno, vamos con la semi limitada. Y tenemos, la primera sería la maga de la fe. A dos. No hizo nada. Sinceramente. Yo, honestamente, no digo nada. No, sinceramente. ¿A quién le afecta que maga le afecta a dos? De hecho, a mí me sorprende que no le hayan mandado a tres de una. Sí. Me sorprende eso. Cuando la lanzaron a uno, decían, oh, eh, spellbook, spellbook. ¿Y qué pasó? Nada. Es decir, ni siquiera spellbook lo usa. ¿Eh? Es que no cambia nada. Fernando habló de spellbook. La velocidad no... La velocidad no ayuda porque es un efecto volteo. Ya te esperaron, ya te mataron. Sí. Ajá. Ahora, una de las cartas que yo quisiera hablar. Y para mí, yo lo veo más como... Mercadeo. ¿Ya? ¿Sabes? Yo lo que es de fórmula sincro. Oh. Fórmula sincro. Sí. Sí. Se está hablando que, pues, en octubre de este año, pues, sale Quasar, reprinde Quasar. Y ustedes saben que, ok, Quasar es un monstruo, pues, excepcional, muy bueno. Y, pues, tiene cuatro mil, ataca doble y, pues, niega una vez. Sí. Yo tengo entendido que Quasar es más fuerte el formato sin contar a Sofía. Vamos, vamos, más fuerte el deck. Sí. El juego. Vamos, vamos a decirlo así. Pero yo veo que Fórmula sincro es más algo para decir cuando yo saque a Quasar, cómprame. Eh. Incluso yo veo capaz de conami tirar a Fórmula sincro en la Legendary Collection. Sí. Puede ser, puede ser, puede ser, sí, también. Es bastante probable porque ya tiráis Quasar y como así que los niños se compren un mazo sincro rápidamente, tiráis fórmula. Así, casi regalado. No, no tan regalado, pero lo tiráis fácilmente a la obtención. Entonces, que así que la gente está haciendo sincro con todo el hype como ahora con los Light Sword, ¿cachai? Que es lo mismo. Y listo. Conami gano dinero. Si conami no es tonto. Nunca ha sido tonto. Igual a mí como usuario de Janssen, ya que toda la gente de nuestro canal lo sabe que a mí me encantaron los monos desde que salieron. A mí Fórmula 2 me encantó. Es decir, como usuario sincro, como usuario sincro fue algo increíble. Yo siempre dije como ya, pues liberen a Fórmula a 2 o a 3, ¿cachai? Pero de broma, yo... Obviamente, pero de broma, yo nunca dije como libérenlo, por favor, lo necesito. Porque yo sabía que es un monstruo brutal. A pesar de tener unos stats súper bajos, es un monstruo brutal. Y que esté a 2 es aún más brutal. Sí. Todos sabemos, Fórmula sincro, todos sabemos que es una carta primordial o más sincro. Obviamente. Y sabemos que pasear a Quasar es esencial. Aunque está el dragón, chico, pero... ¿Para qué? Tenemos este. A dos. Esaquemos ese buen chico de ahí. ¿Para qué? Entonces... Ok. Que además fórmula nos da un más uno. Sí, un más uno instantáneamente y después un Quasar. GG, wean. Bueno, ponemos otra carta más. Otra carta. Reinforming to the art. La rota que todos conocemos. O sea... Ellos... Ok. Ellos... Vamos a decir bien. Ustedes saben... Todos sabemos... Y discúlpenme a los televidentes que usen el de Noble Knight. Noble Knight no tiene rota. Y salió uno, pero de verdad que no es un rota que yo diga... Que digamos, wow. Ah, Merlin. ¿Qué haces después? El... Exacto. Que va a salir. Pero... Reforming to the Ami, creo que pues, les viene bien a ellos. Tanto también les viene bien a lo que es este Infernity. Sí. Que Infernity... Vamos a decirlo que lo veremos más en el meta. Obviamente, con la serie de los Heroes nuevos... Además, se vienen los Heroes. No, no, que... No tanto... Los Heroes no vienen ahora. O sea, no hablemos... No hablemos nada de los Heroes porque los Heroes todavía para nosotros, para TCG, nos falta un montón. Sí. Sí, pero aún así, el Hero ya tiene... Ya tiene su carta ya que te trae guerreros y... Tranquilo. Es que igual no se pone... Exacto. Por ejemplo... Yo vi un meme hace un tiempo que me dio mucha risa en donde decía como... Eh... Un... Un... Un Stratos diciendo ya, pues, Konami, devuelveme a la... Devuelveme a uno, te juro que me portaré bien. Y después decía, no, mejor, para ayudar a los Heroes, tú te quedes donde mismo y le doy el reinforcement a dos. Jejeje. Sí, ahora analicemos. ¿Qué más? Obviamente se benefician mucho. Tenemos Infernity, tenemos Noble Knight, obviamente no. Hero. Tenemos... Eh... ¿Qué más? Thick. ¿Ah? Pues los... Thelanite. Thelanite. Thelanite que se vienen ahora. Todos son correctos. Además de que ya tienen su buscador, ahora te van a tener el Rota a 2. 6 samurái se beneficia demasiado bueno y con esto puede venir gollo rápido además que con reforzado tenemos opciones a carlos cual con 38 se puede contar 15 montros 17 montros igual los reinfort y un mazo de guerrero no es parte que su sincro protege de las trampas yo considero que debería ser injusto porque si tú vienes a ver este bullying el ring for me que viene siendo que es el team que es el frame for me para los guas para los visuales pues está 3 consideré considero yo que pues debería ser lo mismo sabe reformen estudiar mi pues cuando también al revés porque un poco justo o sea otro blanco con negros a ver vamos a hacer así voy a ver que la yo yo como un jugador como otro visual yo como jugador geratica en la vida real con mi texto armado y todo aún sigo quejándome del por qué la convoque la convocatoria la sigue a 2 porque esa carta la han tenido como un juego en las pandillas hacia 3 a 2 a 3 a 2 era yo hubiese ejercicio yo después del mundial yo veré el próximo mal de izquierda en que la van a tocar si es que igual es justo porque si ten que está 3 y rota no ha adoptado porque entonces por eso deja te deja todo el buscador hechizo a 2 poste y bolsa ya tenemos rota no falta de enki es que por un tiempo conami estuvo siguiendo un patrón por decirlo así que era como todos los buscadores de arquetipos los vamos a dejar a tres porque no sirven en ningún otro mazo pero todos los buscadores genéricos como tenki o como rota los dejamos a 2 o a 1 porque por un tiempo latín que estuvo a 2 entonces aún no creo también no hablo de nada y por eso es que en ese tiempo el el patrón que seguía con la mierda eso por todos los buscadores individuales de arquetipos los dejó a tres por ejemplo la la llamada de emergencia de los giros que se le fue la convocatoria y varias cosas como por ese estilo ahora no sé qué le pasó con a mí que ese patrón que era tan bonito lo mandó la mierda simplemente ya no le dio más importancia que conami hago hecho cosas raras de repente como que de repente tiene un patrón de repente no de repente anda toda la mierda de repente saca dragon ruler de repente no de repente los banea de repente los mata pero es que señor jesús por favor conami hace algo bueno ahora está tan bien lo que es ni una sorpresa ni tampoco me voy ok vamos a hablar de mirofo porque yo creo mi pensar pero por la 3 mira si casi nadie usa uno en un deck yo no lo uso yo no sé yo creo que deberíamos hablar de la dimensión al prison y de mi error al mismo tiempo porque cumplen casi lo mismo porque ambas son súper reactiva es que el problema es que miro for ya no se está usando mucho se está usando más dimensiones si yo uso dos dimensiones y en verdad no me cae el tercero de verdad no me cabe el tercero porque yo usó 222 cuernos 2 y uso la trampa de la tránsito ya la trajo online men sabe que estoy bien caldado trampa pero es que igual pero con otra mano muy bien sigo contra mano va perfecto a ver digamos tercera mirror si ya ni se juegan dos y con suerte juegan una la tercera como con amigos ya no están ni jugando miro fue dejemos de la 3 si ya no lo están usando es por eso tenemos el espacio tenemos un espacio súper limitado en la van list veamos cartas que ya no están ni usando por ejemplo la maga de la fe y miro for si mandemos la ya puedo así vayamos sacando más copia vayamos sacando más copia en total no va a importar además que miro for es una de las cartas más reimpresas de la vida vamos a decir dragón ya tardas y también utopía a ver también dimensión especial aquí voy a decir no solamente que miró por eso si lo ponen a tres por decir para que te salga a primera mano nada más tengamos no tengo más posibilidades pero después no sirve mucho igual dimensión yo considero que el minero o la 3 era más efectivo como para un grupo sí indiscutiblemente porque ahí debieron a demandar la mirror fuerza 3 porque ya te quitaban tu dragon ruler con el diga ahí pero pero lo más mataba y tu dragon ruler que podéis revivir después y matar y subir ahí el draco ya es un ataque no más pero a ver ya como dijimos miro for no es tanto padre es porque con a mi hijo ya no la estén usando todo menos se la regalamos la dimensión al prision no hay espacio para jugar tres y seguir jugar la tercera tenis que hacerte el espacio porque ya no hace muy bien su función al menos cuando yo juego dimensión al prision siempre no me sale mínimo una en todo mi juego y es el que yo creo que de función yo creo que va a jugar tres prision hay que tener mucho miedo a las manos si eso mismo eso no se llama miedo en mi país eso se en mi país se llama odio también por ejemplo yo juego dos diversos en el prision y juego le big is kimeros white y eso tengo contra manos eso nada yo simplemente te puedo decir que yo no tengo la contramada porque yo uso manos que pues lógicamente lo mismo buscar que ahí me sabe por los timings este que es lo mejor yo con la desgraciada vengo al extra vídeo y diga ahí porque como los envíos o los quito no cumplen su efecto no es todo lo que tengo contra ellos y tú que tienes contramanero hermano yo si no no tranquilo con cora en las manos solamente no más bien es las que te salvan del signo para mí pero aunque yo tengo yo tengo algo que tengo contra las manos pero bueno no lo usaría en mi de porque lógicamente con desgraciadamente no me funciona a mí porque me parián va dicho una experiencia con las manos que me ha sucedido que fue que usé el verse el igual y usé virus para destruir los monstruos en el tiempo trabajo y para ti tenía varias trampas y él tenía la mano la azul y al destruir me destruyó toda la seteada o sea en petrolearlo yo me trolea a mí qué mala anécdota para ti y después trajo su mano y la roja de fuego y me trolea a la emoción si voy ayer estaba jugando por dn contra un jugador great y ver todo bien por favor ese duelo fue el peor de mi vida y por la razón por la cual no juego de él y creo que el jeanfranco la escuchó cuando está hablando con andrés yo estaba jugando el tu más ojos el firefist y contra el great keeper ya estamos con coliseo activo así que juego mano pasa un turno me la tira fiendish yo al final de su turno me tira a bus la flipeo y me dice que no puedo y es como se arma la mea pelea por esa hueá y yo le dije así tal cual mira tú no crees que fluye mi mano porque sabes que si la tengo boca arriba y te mato un monstruo te fuiste a la vez y ahí es lo que se pico empezó a gustarme todo el rato si yo el duelo le gane y jeje es que en dn mística el niega se queden de netifonia no y no sólo nega chis y trampas también de invocaciones no es una mente es el mística de dunnewell no podemos volar porque no lo hemos permitido en el mundo no se puede ya eso se pueda no que no nos quedaba después ya acabamos 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 y un fuego bastante cortito si a él lo voy a hacer a producir a uno tu dark fighter dime una carta que debió haber estado una que estoy en donde en la lista en la lista una nueva no a cualquier carta que tuve que el formato y tuve que irse bañada y no la bañaron como limitado dado es que sería muy sería muy como soñador pero brío brío para que un tema de que siguieran en serio promover los cinco con brillo lo hubiesen hecho mejor que con goya pero es que está merma y no podí yo por eso pero ahí debieron haber tocado merma y como de como han debido desde hace varias listas ya bueno esa fue la pregunta tú dukester bueno yo por lo menos este hubiese claro aunque está social y lo visto hasta igual que no te llegue a uno por el simple por el simple hecho de que es una carta que puede vivir el cuerpo tienes el oponente que bueno yo te puedo contar una anécdota mía yo no no perdí el más pero perdí ese duelo estaba jugando contra un infinito y pues si tú sabes que tú es feliz que va a jugar tienes que jugarle quitarle y quitándole carta por carta porque si te vas a si tú esperas contrasear el de este va a hacer y no es lo que quiere pues el chamaco le lo dejé sin carta en fin pero hay que me tocaba me quitar los puntos de vida pues es una carta y la misma la carta que roba es un social con un film sabe con un grave el increíble brutal sabe que te puedes imaginar la vida de juego que me dieron yo como un chileno te hubiera dicho te la metieron eso para mensaje me hicieron un film pasó turno yo pues lógicamente voy a buscar hacer algo para alguien me negó lo que iba a hacer pues pasó turno pues me hizo la destrucción que me dio y pues se acabó mi duelo pero gracias a dios para el segundo segundo y este es el duelo pues se lo ganan básicamente le hicieron un chile alemán es de un brasil alemania alemania versus brasil algo así el amigo dual master alguna carta que debía estar o cualquier cosa a mí me hubiera gustado ver a la rabina de nuevo pero también lo veo un poco al menos si al menos a uno porque ahora los dragones dragones están limitados es una carta que también sueño que saquen alguna vez pero a uno a ver una carta y al menos es igual el dragones lo hubieran unos expuestos dos igual yo creo que el dragón y que roble podría volver si está la rabina primero tendrían que resolver con los rulers es que el problema es que mataron un deck indirecto mataron un deck intentando matar otro deck fue mal visto al menos para mí sí 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 a ver qué carta me gustaría que hubieran bañado esto es si esté indicado pero el 101 lo hubieran dejado a uno a dos el que se juega a 142 que el proyecto es lo que es para que tú para que tú vas a bañar una carta cuando siempre se usa 12 empezará a empezar a la gente a empezar a agarrar javi lo va a tener a 3 los cerdos asquerosos se conozca a los jugadores promedio los jugadores yo voy a ser realista yo hubiese limitado a los mendragón porque se venía el se viene el alza de los de los light son y hay que controlar desde como viejo como como fue viejo para el tiempo que yo usaba la y soy yo se vendrán un estado y pues el de exactamente porque el de y ahora cree que por cierto ante la única cabeza que se conseguía así cree ahora está como dos veces en golcid y está este como como a tres de esos cuatro o un está así que el url algo que esta vuelta es que hay tantos reprim que todo el mundo puede tener más mira compras este par de stories de the light son y te sale uno por cada uno sabe que puede con tres que compre ya tienes tres tres ellos ni siquiera tienes que comprar cómodo y te consiguió el otro acu y suelto a ver no sé como igual hay que sinceramente quiero mis rituales evis y de vuelta no los quiero a uno los quiero a mi poder a dos oa dos no voy a decir a tres muy cerdos en agua en igual yo creo que el vídeo es hecho bastante largo no hemos dedicado a variar bastante rato siempre pasa siempre para que no existen los vídeos cortos con nosotros la broma de pieza cada uno yo me pido al final de ahora chico no más que nada esto fue la el tema de la banda esperamos que les haya gustado acá nosotros estamos nos vamos a mandar varios vídeos grabados para todos nuestros canales para que no se preocupen tenemos material para rato y esperamos que les haya gustado esta discusión que que hicimos y las cosas que en las que no estén de acuerdo o alguna carta que usted le hubiese gustado que entrara o saliera de la banda recuerden colocarla acá acá abajo en los comentarios para que si se causa alguna discusión o algo así como quieran pietro despide si espero les haya gustado el vídeo es un poco sobre la van lis y igualmente si le hubiera gustado ver una carta en la van lis pueden comentarlo no tenerla en el vídeo hasta ahora que habrá mucho más que que bueno duke esther se cayó la llamada creo si no me equivoco voy a realizar algo si se cayó así que no sabes pedir pero esto ha sido todo el vídeo recuerda encontrar suscribirse de la que al vídeo que dice los canales de todos es en el canal de doble master de yugio ilumine y el canal de andrés que sé que no está en la conversación no intentamos contactar pero se había ido fue muy tarde parece pero bueno hasta aquí ya el vídeo adiós chao chicos